Periodismo joven. Respecto a los elementos de seguridad pública que fueron dados de baja por cometer algunos ilícitos, se platicará con los últimos egresados de la academia, ya que estos tres elementos pertenecían a la misma. De esto habla la regidora de seguridad pública, Marta Soria. Ya nada más hacerles un llamado a los otros elementos que estuvieron junto con las personas que fueron dados de baja, pues que no pierdan el piso. Y creo que la educación la trae uno de su casa y la buena capacitación se las están dando los mejores elementos de seguridad pública. Sin embargo, se investiga a un cuarto elemento, el cual se presume también participó en algunos delitos y de ser comprobados también se daría de baja. Tengo entendido que fueron tres elementos. Sí, en realidad, como lo dijo el coronel, que se dan de baja esos elementos para que no echen a perder la imagen de nuestra policía. Pero además de ser destituidos de su cargo, fueron consignados por el municipio. Sí, pero todavía no se da de baja. Se está investigando precisamente si ahí tiene malos antecedentes, pues bueno, hay que darlo de baja. Pero no se ha entendido que el municipio procedió a consignarlos, porque deben de tomarse esto como un mal ejemplo, ¿no? Así es, precisamente. O sea, lo que ha dicho siempre el señor presidente, pues que lo que tenemos que darle a la ciudadanía, pues es la confianza y la tranquilidad en la ciudad.